Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Bueno, creo que la Cámara permanentemente está monitoreando la zona, Gabriel, ¿y cómo la ves? Así es, bueno, obviamente la Cámara tiene una, o le da mucha importancia a la región, nos parece más que interesante concurrir a este tipo de reuniones y poder percibir, bueno, cuál es la situación. En cuanto a cómo se ve la región, bueno, desde el punto de vista de calidad, que es lo que nos interesa a nosotros o a lo que nos abocamos en la Cámara, de cosecha fina, recientemente emitimos un informe que está disponible en nuestra página web, justamente enumerando los principales parámetros de calidad del trigo y de la cebada. No hay mayores novedades, hubo alguna problemática con el peso ectolítrico en el trigo, pero después los valores de proteína fueron normales, se mantuvieron en los parámetros habituales, que es una característica de casi todo el sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, buenos valores de proteína y con eso una mercadería buscada por la molinería y por la exportación. Bueno, dos puntos sobre ese tema, casualmente. Primer punto, este año hubo un poquito más de contenido proteico por el concentrado de almidón debido al estrés hídrico, pero por otro lado, ¿no le están pagando ese punto de más por encima de los 11% de proteína al productor? Depende de la operatoria, digamos, nosotros no estamos en la parte comercial, nos regimos por los estándares, los estándares dice que corresponde pagarlo en el trigo, pero yendo a la parte comercial, excediéndome un poco en lo que corresponde al trabajo de lo que es la Cámara Arbitral, sí tenemos, digamos, comentarios de algunos sectores que están desconociendo lo que dice la norma de trigo y se está dejando de pagar. Pero bueno, son cuestiones puntuales, son cuestiones comerciales que seguramente están aceptadas por las dos partes. Y también por este tema que mencionamos recién, el peso hídrico, algunos cayeron. Sí, fue una de las características, seguramente como vos bien dijiste, algún factor climático que estuvo, digamos, influyendo en el desarrollo del cultivo, terminó con esa situación. Pero no terminó afectando, digamos, la comercialización y de hecho se ve eso en el buen movimiento que presentan los embarques tanto por Bahía como por Quequén, también por Rosario, en menor cantidad por la situación que viven, la problemática de falta de agua, pero, digamos, a nivel exportaciones no se ha notado. Gabriel, el productor cosechó con buen precio, pero sembró con un precio muy bajo en los insumos. Ahora los insumos aumentaron el 50, 60% en dólares. ¿Cuál es la proyección de la utilización de insumos fertilizantes, básicamente, para la campaña próxima? Por lo que he leído, obviamente, hay un ambiente muy raro en cuanto a la toma de la decisión para sembrar, ¿no? Están las cuestiones de estas subas del precio tan fuertes, el efecto guerra Rusia-Ucrania, cómo están impactando, como vos bien decís, en los insumos, pero a su vez la cuestión interna, ¿no? Si bien hoy los mercados de futuro están dando valores realmente buenos para lo que es la próxima cosecha, el productor se está enterando en estos momentos por ahí de los rumores, bueno, que todos conocemos, y eso obviamente tal vez hace pesar más la cuestión del insumo, porque tampoco queremos, ya lo ha vivido el productor, sembrar y después no poder comercializarlo, así que bueno, va a ser una campaña, creo que hasta que no se definan, faltan algunas semanas todavía, hasta que no se definan esas cuestiones, seguramente va a haber gran incertidumbre. El factor insumos, obviamente va a ser algo que va a influir, pero no hay que dejar de lado que también los precios están acompañando esa suba, no en la misma cantidad, es cierto, pero en parte compensan. Así que la verdad que es una gran incógnita lo que puede pasar con el trigo en la próxima campaña. Gracias Gabriel. Gracias a vos. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria.